Hola, mi nombre es Jefferson Correa, soy el entrenador de boletbol y los estaré acompañando durante este segundo semestre en el Politécnico Gran Colombiano. Los espero a todos para que juntos continuemos con el proceso que traíamos y sigamos aprendiendo de las cosas maravillosas que tiene este deporte. Gracias por ver el video.